A mí no me digan nigga, si tú no eres de mi pandilla Hoy mami voy suba flex, tus amigos no me quieren ni ver Saldito chico, el piso gris, de la que le buscarán ni Esta noche las voy a partir, tú no sabes que las voy a partir Soque loco, poco como rojo, esa puta me come en el coco Pita coco, dame rula azul, my head shit está full No me importa lo que digan, métete en tu puta vida Sin futuro, sin pasado, de esa mierda ya me he cansado Vamos a hacerlos, estoy hambriento, tú tranquilo, no hay problema Cuando tengas dinero hablaremos, no lo olvides, no estás dentro Pago en todos tus muertos, si tú me faltas el respeto Pongo a tu puta en mi quelo, si pa' que me batille los huevos 24-7, no, oh, vamos crazy con tolco loco Estoy de rata, te parto la pana, so tu la roca, callando tu boca Lo que nueve, pa' todo el que lo queme Zona alta, la tío suene Llega blanca, de aquí pa' allá Plasticando, algo tan luto le da Legal o ilegal, se hace bucosa Sobre la roca, zona alta, la tío suene 24-7, no, oh Vamos crazy con to'l colocón 24-7, no, oh Vamos crazy con to'l colocón Yo, a rock, a young 24-7, no, oh 24-7, no, oh 266, no, oh 257, no, oh Car debate ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!